Hola a todos y a todas los futuros bilingües de Language Academy, hoy vamos a seguir estudiando collocations, espero que hayan podido ver y revisar los videos anteriores, collocations with say, collocations with tell, and collocations with take. Hoy vamos a hacer un cuarto video que es las collocations con el verbo keep, así que bienvenidos, let's get started. So, collocations with keep. Expressions with keep are fundamental part of the English language. In fact, they are used so often that they have become an essential part of daily communication. From keeping a secret to keeping in touch, these expressions are used to convey a variety of words. Es uno de los verbos que más se utilizan con estos collocations que hoy vamos a estudiar. Aquí tenemos los verbos con collocations, el verbo keep con estos complementos. Recuerden que los collocations hacen referencia a frases que ya son fijas. ¿Cuáles vamos a estudiar? Keep a diary, keep control, keep a score, keep a promise, keep in touch, keep someone's place, keep a secret, keep quiet, keep the change, keep calm, keep records, keep your balance. Vamos a comenzar a estudiar qué significa cada uno de ellos. Keep a diary means to write down someone's thoughts, experiences, and activities regularly in a person's journal or diary. Entonces, ¿qué significa? Es escribir o tener un diario. Keep a diary es escribir regularmente en un diario. She kept a diary of her travels around the world. Ella escribía en su diario sobre sus viajes alrededor del mundo. Aunque aquí no está el verbo escribir, nos da la idea de keep a diary es escribir en un diario o tener un diario. Recuerden que cuando tenemos collocations no siempre tenemos que traducirlos literalmente. Keep a promise means to fulfill a commitment or pledge that one has made to someone else. Mantener una promesa. She always keeps her promise to be on time for appointments. Siempre mantiene o siempre promete, mantiene o promete llegar a tiempo a sus citas. Keep a promise también puede ser prometer. Keep a secret means not to disclose or reveal confidential information to anyone else. Mantener un secreto. Guardar un secreto. She promised to keep the secret that her friend had told her. Prometió guardar el secreto que su amiga le había dicho. Keep calm means to remain composed, not become overly emotional or agitated, especially in a stressful or difficult situation. Mantener la calma. She told herself to keep calm and take deep breath during the job interview. Se dijo a sí misma, mantener la calma y respirar profundo durante su entrevista de trabajo. Keep control. Maintain authority or power. Over a situation. Mantener el control. O tener control. O tener control. The pilot had to keep control of the airplane during the turbulence. El piloto tuvo que mantener el control o tener el control de la aeronave durante la turbulencia. Keep in touch. Maintain communication or contact with someone. Mantener contacto. Estar en contacto con alguien. We promise to keep in touch after graduating from college. Prometimos seguir en contacto. Espera, espera, espera. Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. Hemos notado que la gran mayoría de personas que ven nuestros videos no son suscriptores. Así que si tú aún no eres un suscriptor, suscríbete ahora para que puedas recibir mayor contenido. Para que YouTube te pueda avisar en qué momento estamos subiendo videos. En qué momento estamos estrenando los videos. Hazlo ahora para que al finalizar el video no se te olvide. Hazlo ahora mismo. Justo acá debajo vas a encontrar el botón de suscribirte. Vamos de nuevo al video. Usamos seguir en contacto más, ¿no? We keep in touch. Entonces, prometimos seguir en contacto después de graduarnos de la universidad. Keep quiet. Means to remain silent. Mantenerse en silencio. Please, keep quiet during the movie so others can hear. Por favor, manténgase en silencio durante la película para que otros puedan oír. Keep records. Means to maintain a written or electronic record information. Keep records es guardar información. Tener la información guardada. The company keeps records of financial transactions. La compañía tiene la información guardada de todas las transacciones financieras. Records aquí es información. Keep score. Means to maintain a record of points results in a game. Es tener los puntajes en un juego. Puede ser. Un keep score es llevar los puntos o llevar el score que hace referencia a un puntaje en un juego. Let's keep the score of our game of cards to see who wins. Vamos a llevar los puntajes, anotar los puntajes en el juego que estamos haciendo con las cartas. A ver quién gana. Keep someone's place. Means to reserve or maintain a particular spot or position for someone. Reservarle un lugar a alguien. She asked her friend to keep her place in line while she went to the restroom. Le pidió a su amiga que le guardara el puesto en la fila mientras ella iba al baño. Keep the change. Means to allow the recipient to keep the extra money of money. Esto quiere decir que se puede quedar con el cambio. Esto tiene que ver con dinero. He tipped the delivery person generously and told him to keep the change. Le dio una propina a el chico que le llevó el paquete y generosamente le dijo que se podía quedar con el cambio. Keep your balance. Mantener estabilidad. Balance es la estabilidad. He rode his bike down the hill trying to keep his balance. Entonces, él iba a su bicicleta bajando la colina tratando de mantener su estabilidad, su equilibrio. Vamos a ir con los últimos. Entonces, collocations with keep in business. Vamos a ver qué pasa con el business. Cómo usarlos en business language. Keep a record, que significa escribir o tener información específica que tiene que ver con documentación. Keep up with the competition. Este significa mantenerse a un nivel en una competencia. Es decir, no ir detrás del otro. Siempre keep up with the competition. Cómo mantenerse en la competencia. Keep a night on. Estar siempre vigilantes, monitoreando o observando siempre todo de cerca. Cómo mantener un ojo, ¿no? O tener un ojo en una situación. Keep in touch, como les dije anteriormente, es estar en contacto. En keep a tight deadline, esto significa tener una entrega, un deadline. Es una fecha para entrega que es muy justa. Entonces, keep a tight deadline. Es como poder lograr surtir esos deadlines que son restrictos. ¿Ok? So, that's pretty much everything we keep today. Thank you. Thank you very, very much for your participation. And I hope to see you in the next video. Bye-bye. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Gracias.